Iniciamos con esto y es que el presidente Joe Biden afirmó este miércoles desde la Casa Blanca que la defensa de la democracia es más importante que cualquier título en sus primeras declaraciones tras el anuncio de que se retiraba de la carrera presidencial. Un discurso que sin duda ha generado reacciones encontradas incluso del expresidente Donald Trump. Mira Marias nos tiene el resumen. Desde la oficina oval que ha sido su hogar por tres años y medio, el presidente Joe Biden se dirigió al mundo por primera vez tras retirarse de la contienda por la reelección. Biden dijo que servir al país ha sido el honor de su vida y que siente que su récord, liderazgo y visión como presidente merecían un segundo mandato, pero que nada debe interponerse en la salvación de la democracia, ni siquiera la ambición personal. Además aseguró que el pueblo estadounidense tiene una importante labor por delante. El presidente aseguró que durante los próximos seis meses seguirá luchando para mejorar la economía y por los derechos de las mujeres, resaltando sus logros y labor en la frontera. Además destacó a su vicepresidenta Kamala Harris, a quien apoya para tomar su lugar en la contienda. Biden terminó su discurso diciendo que le ha dado su alma y su corazón a la nación. Pero creo que él debió haberse retirado de la contienda mucho antes para poderle dar a la gente, a los estadounidenses que apoyen el partido demócrata, ese derecho de votar por quien ellos querían. Yo respeto que él sea el presidente de Estados Unidos, pero desafortunadamente no ha hecho absolutamente nada por nosotros, especialmente por nuestra comunidad. Ha destruido nuestra economía, no hay ley y orden en la frontera. Aunque algunos lo critican, otros aplauden lo que consideran importantes logros. Vimos a un Joe Biden decente, vimos a un Joe Biden honorable. Para mí, 15 millones de trabajos creados, eso es progreso. La inflación de 9% a 3% es progreso. La gasolina de 5 dólares a 3 dólares es progreso. Frente a la frontera, hemos visto que estamos viendo los números más bajos. Pero entre las reacciones más esperadas, la del expresidente Donald Trump, su campaña compartiendo fotos de él escuchando el discurso desde su avión, minutos después de finalizar un mitin en Carolina del Norte donde atacó duramente a Kamala Harris. Kamala, estás tirado. A solo cuatro meses de las elecciones presidenciales, todos esperan ahora los próximos pasos tanto de Trump como Harris, la banderada del partido demócrata. Miriam Arias, Noticias Telemundo. Durante este discurso, el presidente Joe Biden estuvo acompañado de su familia. Bueno, y en medio de las protestas de rechazo a su visita a Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúne hoy por separado con el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Se espera que hable sobre todo de cómo llegar a un alto al fuego con Hamas y cómo lograr la liberación de los rehenes. El miércoles, Netanyahu se dirigió al Congreso de Estados Unidos y agradeció a Biden su apoyo sincero. Defendió la guerra en Gaza y arremetió contra los manifestantes que a las afueras del Capitolio se manifestaban en contra de su presencia. No está bien que Estados Unidos reciba un genocida. No podemos permitir que la visita del primer ministro de Israel llegue a la ciudad de Washington sin ninguna denuncia. También está previsto un encuentro mañana viernes entre Netanyahu y Donald Trump. El primer ministro de Israel viajará a Mar-a-Lago, en Florida, para reunirse con el candidato republicano. Hoy hay nueva información sobre la investigación del atentado que casi le cuesta la vida a Donald Trump. En la audiencia de ayer ante el Comité Judicial de la Cámara, el director del FBI, Christopher Wray, reveló que en la casa de Thomas Crookes había 14 armas de fuego. El director del FBI también asegura que el padre del tirador le vendió legalmente a su hijo el arma que el joven usó en el ataque. Y también indicó que días antes del atentado, Thomas Crookes buscó información sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy. Mientras tanto, el FBI dice que se encontraron ocho casquillos cerca del cuerpo de Cruz. Eso significa que por lo menos habría disparado en ocho ocasiones. El fabricante de aviones Boeing se ha declarado oficialmente culpable de los accidentes fatales de su avión 737 MAX. Así finaliza el acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Los fiscales concluyen que Boeing incumple un acuerdo anterior sobre las catástrofes en las que murieron 346 personas en Etiopía e Indonesia hace más de cinco años. Ahora solo falta que sea aprobado por un juez federal. El convenio incluye casi 244 millones de dólares adicionales que la compañía debe pagar. Un agobiante calor continúa sintiéndose en varias partes del acosto oeste de Estados Unidos, donde cada día alcanza temperaturas récord. Y es que 28 millones de personas permanecen bajo alertas de calor desde el sur de California hasta Dakota del Norte con temperaturas por encima de los 100 grados y con la posibilidad de alcanzar máximos récords en algunas ciudades. Incluso en el Valle de la Muerte en California, un turista fue hospitalizado tras quemarse los pies. La temperatura ese día alcanzó los 123 grados. Horrible, está muy estresante, muy sofocado y hay que tener paciencia porque todo se ocupa, pero es bien, estar afuera es agotador. Bueno, le cuento que ya ha sido confirmado que el lunes de esta semana fue el día más caluroso registrado a nivel mundial, superando el récord establecido tan solo el día anterior. Vamos ahora con una buena noticia, porque Alan, ve usted un niño de tan solo cuatro años, pues ha hecho realidad su deseo en Massachusetts cuando tuvo la oportunidad de experimentar la vida así como un recolector de basura. Un trabajo que según sus padres, pues le genera bastante emoción. Alan, como lo vemos en pantalla, se disfrazó como un integrante del equipo de recolección de desechos para Halloween, mientras observa detenidamente a los integrantes del equipo moverse por su vecindario operando estos camiones de basura y reciclaje cada semana. ¿Qué le parece?